Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal de Call of Duty Black Ops Cold War Y si gente, un segundito, bueno, antes de nada, una cosa, que es que he entrado hoy aquí al Call of Duty Cold War Me he llevado una sorpresa que no esperaba, tienda, lote gratuito, que es esto? Siguen metiendo lotes, siguen metiendo cosas, free bundle, 15 minutos de ficha de PXW y de milagro tarjeta de visita Obtener lote, por supuesto, wow, que guapa el tema de las compras, no? Se siente bien comprar, ojo, vamos a equipar esto, no? Nah, que lo va a tener todo el mundo, tío, es el tema, claro, lo va a llevar todo el mundo Eh, bueno, pues la verdad que no me esperaba para nada que sigan publicando lotes y... Y que sigan, pues, metiendo cositas aquí Porque creo que hay cosas nuevas Esto del Stone of the Light, creo que es nuevo O sea, esto, para los más marihuaneros Jejejeje, pues tenéis aquí vuestra... Vuestra UG, esto es un UG, no? Creo Es que no ponen los nombres nunca Bueno, bueno gente, vamos allá, coño, vamos allá Vamos a echar la partida y nos dejamos ya de tonterías Nos dejamos de tonterías Vamos a buscar una partida rápida Rápida Vamos a ir destruyendo a todos, control, no, punto caliente Vamos allá, gente A esperar que salga bien y nos veamos ahora mismo 9 porque tengo varios vídeos Pero no suficientes para el viaje que tengo que hacer a Portugal ¿Vale? Este fin de semana Y, vale, nos ha metido una partida empezada Mira tú que bien Sí señor Zona C tomada Me he hecho meter a encargar Vale, gente, no pasa nada Vamos a... Hostia, íbamos perdiendo encima Bueno, no pasa nada, gente Esto... Uy, así no se remonte Lo voy a decir, esto no se remonta Así... No, es not the way Ahí va el a mí Ahí va el a ti, ¿no? Ahí está el a ti Si tomamos la zona ¿Qué os parece? Sería guay, ¿no? Hostia, la puta piña Me la como Pero no dejo de tomar la zona No dejo de tomar la zona, gente Nunca se deja de tomar la zona Y... ¡Buba! Yo, chill, bro ¡Eh! Joder, no veo del nuevo apuntado, tío Me han repuntado la mina de gas, ¿no? ¿No es un hard? Oh, fuck Ya estamos con los camperitos, tío De verdad Por favor Quería que me saliera bien Una partida buena la primera Ah, vale Que está ahí atrás Vale, vale Nada, chill, bro Ah, vale Ah, que me equivoqué De edificio otra vez Vale, nada No pasa nada Ahí está Molotov ahí ¡Hostia! Que me sigo equivocando De edificio, bro ¿Qué es este? El que está, ¿no? No, es el otro ¡Ay, madre mía! ¡Vamos ahí, coño! ¡Joder, buen, tío! Y un perdón Bueno, esta partida De verdad, tío En fin Como si no lo hubiera grabado, gente Como si no lo hubiera grabado nada ¿Cómo está la cosa? También he de decir Que son las 9 de la mañana, ¿vale? ¡Benedicto destruido! ¡Va un volotov! ¡Vamos allá por el chinito! ¡Uy! ¡Qué vuela! ¡No! ¡Descanso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambiando puntos de encuentro! Vale, gente He dejado de comentar En la parte anterior Esta la habré cortado probablemente Pero no importa Porque quería teneros un gameplay Aunque sea un poquito más corto Porque vamos a remontar esta partida ¡Sí, señor! No, en verdad no Pero bueno Vamos a intentar remontar esta partida ¿Vale? Porque nunca se sabe Lo que puede pasar ¿Vale? Me he rendido muy fácil Y ese no es un buen ejemplo Para... ¡Ay! Ese no es un buen ejemplo Para la audiencia ¿Vale? Nunca brindáis tan fácilmente Joder con el tío Vale, tenemos mina de gas Tenemos mierda Tenemos mierda lo que tenemos ¡Mucha mierda! ¡Me cago en el tío este! ¡Joder! Vale, bien Otro Otro ¡Ay! ¡Me cago en un harpa encima! ¡Madre mía! Esta no lo sube Enemigo suprimido ¡Dale! Enemigo suprimido ¡Pase suprimido! ¡Alfa! ¡Pues pérdalo! ¡No puedo comer ninguna más menos! ¡No! 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 ¡Perdí mi alma el día que tú y yo chingamos! ¡Chingamos! ¡Chingamos! ¡Perdí mi alma el día que tú y yo chingamos! ¡Arrebátate! ¡Chingame! Y otra vez Aunque sea mala Triple X ¡Chingame! ¡Asegúralo! ¡Estas ratas putas alas ya no huelen bien! ¡El alma robame! ¡Quítame! ¡Mátame lápiz! ¡Estoy distinto! ¡Mira lo que ha llegado! ¡Venga, mira! ¡Paseado! ¡No es el mismo! ¡Chingamos en Guadalcanena! ¡Y no como paseadito! ¡Aunque diste el camino! ¡Yo no vuelvo! ¡Pero esto me ha dado el cabrón! ¡Me lo mando paseando! ¡Uuu! Ok Una buena rr... ¡Rrra rrra rrra racha gente! ¡Ah! ¡Por cierto! Corregir una cosa del vídeo De... 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 De análisis de Cold War ¿Vale? Necesito corregir ¿Vale? Y es que, efectivamente, gente El Call of Duty Modern Warfare 2 Como ya veréis Bueno, como ya deberíais haber visto En el vídeo anterior, que sería Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Vale? 2022, me acuerdo Pues como ya deberíais Saber por ese vídeo Como veis Estamos remontando, gente, ¿vale? Así que callando bocas Porque lo he dicho y hecho ¿Vale? Lo que quería decir es que En el Call of Duty Modern Warfare 3 Volvieron las bajas por puntuación Si no me equivoco, porque estuve bien directo ayer Y si no me equivoco, no sé si es solo Un Warzone con el multijugador Pero en el Warzone Creo que sí es por puntos Y en el multijugador... ¡Hombre! La MP3 es al nivel 25 35-23 No sé que me llevo, ¿no? No ha ponido nada No ha ponido, bro No ha ponido, pero desde cuando Desde cuando... Bueno, no Yo he hecho un chiste muy racial Y la verdad que no... No, 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 no No me ha hecho gracia, la verdad Entonces era un chiste un poco racista Era un chiste un poco racista Y la verdad que YouTube no está para chistes racistas Me cago en tu puta madre, tío Pero que... Mira cómo es una IP esa gente, tú Qué velocidad es esa de Sniper, ¿no? Vamos a sacar la mina tan rápido Voy a por él, tío Joder, tiene... Me cago en sus... Sus pocos... Sus seres queridos Que tendrá pocos, por favor ¿Quién va a caer a este hombre? Por favor ¡Eh! ¡Franco tirador ha batido! Capitán Bryce Qué mierda que tiene En fin Estamos... Remontando gente No, no, hostia Eso es la verdad Pero quería... Quería hacerlo pancético La remontadinha La remontadinha Nunca te has por perdida Una partida Nunca te follas a tu hermana Estás a mala No es buena sana No sé lo que estoy diciendo, tío De verdad, digo que ha dado gilipollez De verdad Tengo... Tengo la cabeza un poco mal Excelente trabajo, carajo ¡Aaay! ¡Me fui! No, 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 no A ver, será que tiene el macho así ¡Bum! Con el Caldillo Que más igual está Dos Y el tres Ese movimiento ha sido muy bueno En el Caldillo El enemigo lanza el Sentex No, mira, una mina de gas ¡Mira el Maragame! ¡Quítame! ¡Mátame la piel! Estoy diciendo Mira, ya he subido Ya voy tercero Te la meto por el agujero Nos vamos a sacar el... El avión probablemente ¿Eh? ¿Qué ha sido ese avión? ¿Este juego también va a hacernos salir más raros? Bueno, he puesto una mina de gas El que intenta entrar a la B Lo va a pasar Lo va a explotar Lo va a gasearse Lo va a pasar ¡Uy! 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 ¡Que se remontó la partida, gente! Y esto va a ser el vídeo Del... Viernes, sábado No lo sé No lo tengo claro Eh... Supongo que lo veréis No sé cuando lo veréis Va a haber un vídeo Que va a tener un poquito peor calidad, ¿vale? Porque lo grabé con menos bitrate Y la verdad que sí Fue una gilipollez Porque podía tirarlo perfectamente Con más bitrate Y... Me he dado cuenta Que estoy ahora mismo Con 4.500 Si alguien me dice Que puedo poner más bitrate Pues lo pondré ¿Vale? Porque cuanta más calidad mejor E igual si puedo grabar a 60 FPS Que yo creo que sí Yo creo que sí que podré Yo creo que sí que podré grabar Por lo menos 50 FPS ¡Fuck! 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 El arma me quítame Vígame 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 Estoy distinto Ya nací el mismo Sigamos en el cuarto Nena yendo como poseído ¡Uh! Aunque el camino Tengo en el otro ¡Me vuelvo! ¡Oh! ¡Oh, damn, bro! ¡Vamos! Y me doy el lujazo De en este vídeo De en este gameplay Tan importante Decir ¡Vamos! Empezamos que iba a decir lo otro ¿No? No, señor Bueno, gente La verdad es que este vídeo Ha sido una sorpresa Y como tendré que cortar Mucha parte No sé qué hacer, tío Doblarlo por encima O yo qué sé, tío Queda así el vídeo Y a tomar por el culo Lo siento por no comentar De verdad Estaba en plan Da, tío No puede ser Me meto una partida empezada Tal Muy mal, tío Muy mal En fin, gente Espero que hayáis disfrutado mucho De este gameplay Subimos al nivel 50 y 5 Por el culo Pam, 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 pam Tena inco Y vamos a grabar Otro vídeo más Así que me vais a ver Con esta misma camiseta Que sí Hoy estoy vestido, gente Hoy estoy vestido Sí, señor No estoy en pijama Y eso que son Las 9 y 50 De la mañana Así que bueno, gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós